Es un tema de percepción, la verdad es que yo invito a la senadora a que si tiene los elementos probatorios de lo que dice, pues presente las denuncias, es así de simple. La verdad es que creo que entrar en un tema de dimes y diretes de a ver quiénes son corruptos y quiénes son, pues la verdad es que no es el tema. Lo que sí podemos establecer, y se los digo con toda la certeza del mundo, es que cuando nosotros votamos el tema de las luminarias lo hicimos con un tema de responsabilidad. Sí, sí, es estudio de mercado y todo para valores, sobreprecio y todo. La verdad es que, a ver, a nosotros nos solicitan un tema de autorización para que el ayuntamiento pueda ejercer ese acto. Hasta ahí es nuestra función como legisladores. La verdad es que entendamos ahorita que la prestación de servicios está rebasada también por la baja de presupuestos por parte de la federación, y de cómo buscar la manera de que estos servicios públicos se sigan dando de manera eficiente, pues si no es con la búsqueda de asociaciones públicas y privadas. Yo en lo particular estoy a favor de estas, no debo decir otra cosa, sí estoy muy de acuerdo. Evidentemente también teniendo la responsabilidad de cada municipio de saber cuáles son sus indicadores de endeudamiento. En el caso tanto del estado como del municipio, son municipios con finanzas bastante saludables, que pueden permitirles hacer este tipo de ejercicios. Hay otros estados de la república que por la propia naturaleza, Coahuila o Veracruz, pues cada ciudadano debe más de un millón de pesos casi para los habitantes. Entonces yo la verdad le diría nada más a la senadora que si tiene las evidencias, las muestres, presente las denuncias, y que se dejen los medios, los medios no son ministerios públicos, y que vayan a las instalaciones y a las instituciones a presentar las debidas denuncias. Gracias. Gracias.